En los últimos tiempos ha habido una revolución en la pastelería, que sea mucho más consciente y que sea mucho más inclusiva. La gastronomía en la pastelería está cambiando hacia sabores más pronunciados, más puros, a reducir grasas, a reducir azúcares y a potenciar mucho las texturas. En pastelería siempre estamos trabajando para tener un equilibrio entre el agua y los sólidos que tenemos en todas las recetas y las fibras son un ingrediente clave para hacer esta función. En Sosa Ingredients llevamos tiempo investigando sobre las fibras y descubriendo nuevas funciones técnicas que nos pueden aportar. Flax Fiber, fibra de lino, tiene capacidad espesante, estabilizante y emulsionante en pastelería. Una revolución para construir texturas o incluso masas cocidas. Por cierto, todo este trabajo sobre las fibras que hemos desarrollado junto al equipo de Jordi Bordas lo tenéis en un dossier que podéis descargar.